Día de preparativos, pero no para todos. Algunas terrazas emblemáticas como el de Indurra han dedicado el día a reponer tras la barra y colocar, pensando en un nuevo orden. Nosotros lo decimos empezar a volver, creo que tanto por los trabajadores que llevan 50 y pico días en un arte, proveedores, por poner una gota de normalidad a la ciudad, lo último que hemos pensado es en la rentabilidad. Según la Asociación de Hostelería de Gijón, más del 60% van a seguir cerradas porque no compensa si los clientes no entran. Insisten en que es importante que se flexibilice la salida a la calle de la población, como se hace para ir al supermercado o al comercio. El tramo, ese horario que hay para pasear, lo amplíen y que sea un poco más flexible. Además, la medida aprobada por el Ayuntamiento de que se puedan ampliar las terrazas al 100% es celebrada por los hosteleros, pero no todos podrán acogerse a ella. No todos los hosteleros podrán optar o podremos optar a poder duplicar, por así decirlo, el espacio para las mesas, pero evidentemente es una gran ayuda. Las patronales de hostelería e industria alimentaria han emitido un documento que recomienda distancias de seguridad de metro y medio. Además, abogan por hacer test rápidos a clientes o tomar temperaturas a la entrada. OTEA se remite al protocolo que apruebe el Ministerio y sigue con incertidumbres. Porque no tenemos una realidad sobre cómo va a ser la situación de los ERTE a partir del estado de alarma, porque no sabemos el día 11 a quién podemos abrir esas terrazas, si a todo el mundo o en el área de paseos. La próxima semana servirá para comprobar cómo pinta el futuro.